La invasión del carril contrario serían las causas del accidente que le costó la vida a Nelson Ramos Garro, nicaragüense que falleció en un violento choque en el sector de Dominical. Según las autoridades, después de las primeras pesquisas de este caso, se podría decir que la invasión fue lo que provocó la tragedia. Al conductor de la vagoneta se le aplicó la prueba de alcoholemia, la cual dio resultados negativos. Las autoridades piden mucha precaución en estos sectores, donde muchas veces los conductores se confían por las rectas tan amplias.